Si recuerdan, durante las últimas semanas hemos hablado del stop profit que teníamos colocado los 1,3788 en el euro dólar y de que en la medida en que el subyacente no cerrara por debajo, mantendríamos los largos en el cruce. El stop no saltó, puesto que en ningún momento, desde entonces, ha cerrado por debajo. Pero después de la vela de amplio recorrido del miércoles pasado, vamos a modificar el stop de beneficios hasta los mínimos de ese día, en los 1,3773. O dicho de otro modo, en la medida en que el cruce no cierre por debajo de los 1,3773, mantendremos las posiciones largas en el cruce con un objetivo de subida a los 1,3906 y por encima los máximos anuales en los 1,3967.